sensacional goleadero boleteado en mis villas de la sierra en mis villas de la sierra este 28 de septiembre 28 de septiembre las puertas se abren a partir de las 11 de la mañana se presenta la impactante banda navegante de río de medina guapas damitas estarán premiando a los mejores coleadores con 100 toros nunca antes coleado además habrá premios para los mejores coleadores no se permite la entrada a vendedores ambulantes los fondos que se recauden serán a beneficio de las fiestas patronales goleadero boleteado en mil villas de la sierra este 28 de septiembre no faltes te esperamos